¡Robo Mano! ¡Robo Mano! ¡Ay! ¿Dónde está este robot con complejo de estadua? ¿O será al revés? Eh... ¡Robo Mano! ¡Robo Mano! ¡Ah! Necesito a alguien con quien conversar. Los patos somos seres muy sociables. Solos nos aburrimos. ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué es eso que viene ahí? ¡Ay! ¡Se ve muy pequeñito! Eh... Debe estar muy lejos. ¡Eh! ¡Oh! ¡Aquistar! 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 ¡El imperio romano! ¡Aquistar! ¿A dónde van tan apurados? ¡Hola, Pato Yerko! ¡Vamos a conquistar nuevos territorios! ¡Estamos muy motivados! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Pato! ¡Ah! ¡A conquistar! ¡A conquistar! ¡A conquistar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Que les vaya bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Tantos soldaditos! ¡Ja, ja! ¡Se veían chistositos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Aún no aparece Robomano! ¡Y... ¡Oh! ¡Esto ha cambiado un poco! ¡Es diferente! ¡Ah! ¡Dónde estará Robomano! ¿Lo habrán venido a buscar del otro planeta? ¡Ay! ¡Me hubiera avisado! ¡Así me saca de aquí! ¡Ay, qué aburrido! ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¡Mmm! ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Soy yo! ¡El gran Patricio Yerco! ¡Ah! ¡Puedes decirme Pato! ¡Eh! ¿Y tú quién eres? ¡Oh! ¿Qué eres? ¡Soy un busto! ¡Un busto romano! ¿Sabes lo que significa eso? ¿No es así? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Podría decirte muchas cosas que se me ocurren! ¡Pero! ¡Mejor dime tú! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Está bien! Bueno, soy una de las más reconocidas manifestaciones del arte romano. Bueno, estoy hecho de mármol y soy la imagen de un emperador. No recuerdo quién. Me ha pasado mucho tiempo ya. Ya me he caído un par de veces y afectó mi memoria. ¿Y te acuerdas de esa época donde te crearon? El Imperio Romano. ¡Ah! ¡Pero por supuesto! Estoy hecho de un muy buen mármol. ¿Qué quieres saber? ¡Ah! ¡Eh! ¡No sé! En verdad, solo te preguntaba porque es lo que se me ocurrió que debía preguntar. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, debes querer saber algo. Pero te contaré cómo surgió todo esto. Ah, bueno. Si insistes, cuéntame lo que sabes, bustito. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, pato. Roma, antes de llegar a ser el imperio que impactó al mundo, tuvo sus inicios en medio de guerras y la asimilación cultural de otros pueblos. Se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto. El territorio del Imperio Romano abarcaba tres continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. ¡Ay! ¡Sí que eran grandecitos! ¡Ja, ja! ¡No como el soldadito! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Sí fue un imperio muy extenso, el más grande imperio de la historia. Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Asimismo, un ejército creciente reveló la importancia que tenía poseer autoridad sobre las armas. Así fue como surgieron personajes ambiciosos, cuyo objetivo principal era el poder. Este fue el caso de Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando Galia, sino que desafió la autoridad del senado romano. El imperio romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que consiguieron la muerte de Julio César. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al senado, César se había erguido como mandatario absoluto de Roma, y se había hecho nombrar dictador perpetuoso. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron. El precedente no pasó desapercibido por el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma. Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del imperio romano. Su época fue conocido como el siglo de Augusto. Augusto reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo. Roma sometió a todos los países bañados por el Mediterráneo, convirtiéndolos en provincias. Estos territorios no fueron asimilados por el imperio como ciudadanos romanos, sino que simplemente permanecían siendo extranjeros y vasallos. Solo los ciudadanos romanos tenían plenos derechos. Ser ciudadano romano era una condición legal. Esta se adquiría por nacimiento o se compraba. Augusto aseguró el poder imperial con importantes reformas, lleno de unidad política y cultural centrada en los países mediterráneos. El imperio romano se desarrolló hasta el 476 después de Cristo. ¡Guau! Sí que se extendieron los romanos. Se hicieron con el poder de un gran territorio. Fueron gigantescos. Igual que yo, el gran Patricio Yerco. Quizás en una vida pasada fui un gran emperador romano. Muy habilidoso e inteligente. Un sabio, un maestro, un gran pato con poderes sobrenaturales que controlaba a todos y a todos. ¡Qué gran imaginación! Sí, claro, pato. Bueno, ¿necesitas algo más? En estos momentos no, pero quién sabe. Quizás venga a la próxima teleclases y te pregunte sobre la paz romana y los pueblos conquistados. Pero aún no sabemos nada de nada. Aunque yo lo sé todo. Porque soy Patricio Yerco, el magnífico. ¿O no? Ah, ya no sé. Mejor me voy. El calor me está afectando un poco. ¡Adiós! Hasta pronto, jóvenes. Cuídense y sean responsables. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.